Canta, canta, mi niña linda canta Canta, canta, mi niña linda canta Yo soy la hija del tambor Yo soy de canto de amor Yo soy chamba culerita Chamba cu 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 De canto de amor Chamba cu 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 De canto de amor Tocataba que lele Tocataba que lele Tocataba que lele Tocataba que lele Yo canto bonito Pa' alegrarle el alma a la mama Yo canto bonito Yo canto bonito Pa' que llueve estrellas Pa' 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 Yo canto bonito Pa' que Dios bendiga las almas Chamba cu 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 Chamba cu cu Chamba cu cu Tocataba que lele 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 La cabeza, usted viene para acá también. Y un poco más. Aquí, aquí, aquí. Bueno, Dios está dando un poquito un segundo.